En Carrusel Deportivo, quiero preguntarle por el partido, el Madrid se deja hoy dos puntos con unas circunstancias con muchas bajas, pero hay una jugada en la primera parte en la que pase de Militao a Mariano, anulan el gol, tiran la línea, pero el balón ya ha salido de la pierna de Militao. No sé si usted ha visto la imagen y si tiene algo que decir. No, no, como siempre, no tengo que decir nada, yo creo que el árbitro está ahí para decidir lo que sea fuera de juego o no, bueno, y ya está. Nosotros, yo creo que hay que felicitar también a los jugadores, porque no ha sido fácil para nosotros, la verdad que defensivamente estuvimos muy bien, nos ha faltado ofensivamente algo, pero bueno, es así. Nosotros cuando ganamos tenemos que seguir y ahora, bueno, tenemos que seguir de la misma manera, porque esto queda en muchos puntos y es lo que vamos a hacer. Cadena Cope, Miguel Ángel Díaz. Hola, míster, buenas noches. Miguel Ángel Díaz de la Cadena Cope. Decía hace unos días que sentía que su equipo estaba en una situación límite en lo físico, hoy Madrid ha acabado estasiado, Kroos no ha jugado, Benzema ha sido suplente. ¿Cree que va a haber tiempo de salir de esa situación límite en lo físico en el final de temporada? Sí, 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 vamos, claro, claro que sí, porque además es, cuando vosotros de todas formas estáis pensando siempre en lo que, en una palabra, nosotros límite, nosotros le vamos a, vamos a seguir, sabemos que límite, no tenemos límite nosotros. Algo vamos a hacer y vamos a seguir peleando, pase lo que pase, hasta el final de temporada. Entonces el límite lo vamos a poner más arriba, el techo no hay, aquí en este equipo no hay, anímicamente estamos bien, hoy, bueno, ha sido esta circunstancia del partido, pero ya está. Tenemos que descansar bien y seguir adelante. Fernando Burgos, Onda Cero. ¿Qué tal Cinedín? Buenas noches, directo para el transistor de Onda Cero. No sé si das por bueno el punto o crees que habéis perdido dos y en base a las circunstancias que han rodeado el partido, con tantas bajas, tantos chavales que has tenido que utilizar, ¿es un buen resultado para ti? Bueno, es lo que hay, no podemos hacer, yo tengo que felicitar a todos mis jugadores porque no es fácil, no es fácil y bueno, han hecho un buen partido, lo han intentado hasta el final, lo han peleado y ya está, es lo que hay, es un punto para nosotros, bueno, te digo, cuando ganamos tenemos que seguir y ahora vamos a seguir de la misma manera. ¿Qué tal? ¿Me oís? ¿Me oís bien? Sí, hola. Hola, míster, buenas noches. Me gustaría preguntarle si está usted preocupado. Sé que ya ha hablado del tema de estar al límite, Marcelo acaba de decir que los jugadores están al límite, me gustaría saber, con esta tendencia que está teniendo el equipo con las lesiones, si está preocupado por el equipo. No, no, no estoy preocupado, es lo que hay, es verdad que hay muchas cosas que pasan, que están pasando, muchos jugadores, muchas bajas, pero bueno, es lo que hay. Nosotros vamos a seguir, es la situación, pero yo creo que no es solo para nosotros, hay muchos equipos que están sufriendo también de la misma manera. Marca, Juan Ignacio García Ochoa. Hola, Zinedine. Buenas noches. Yo quería preguntarle por la actuación de los canteranos, de Chus, que ha jugado el partido entero, de Antonio Blanco, de Arribas. ¿Qué le ha parecido y si les ve como potencialmente jugadores del primer equipo de cara al futuro? Si les ve en la primera plantilla. Claro que sí, que tiene mucho futuro, son muy buenos, son jugadores muy sólidos, muy serios. El partido de Chus ha sido muy bueno y jugó con carácter. Me alegro por él. Antonio entró también, Agui lo sabemos, lo conocemos. Claro, todos los jugadores que, los canteranos siempre están ahí. Y me alegro por ellos, porque tienen futuro. Y por todos los jugadores que jugaron esta noche, de todas formas, lo hicieron. Por lo menos lo hemos intentado. ¿Sabes? La derrota es rendirse, el resto es camino. Todo el resto es camino. Última pregunta, Diario As, José Antonio de la Rosa. No, no se oye. José Antonio, abre el micrófono, por favor. A ver, ¿ahora? Sí, ahora sí. Hola, buenas noches. Quería preguntarle a Ondando en el tema de la cantera, si se sabía que iba a haber jugadores que tendrían que jugar y que ayudar hoy a un equipo físicamente mermado. ¿Por qué no se decidió ayer que no jugaran tantos minutos con el Castilla? No, pero por eso que se ha hecho al último momento, tú lo sabes. Pues, Fernand Mendy y Fede Valverde. No, no, no. Es sobre la marcha. Decimos, había que, bueno, a lo mejor anticipar un poquito para decir, puede pasar algo. Sí, pero bueno. Al final, esto es el fútbol. No, no podemos. Vamos, ya está. Que lea el carácter y la solidaridad del equipo en momentos, sobre todo, difíciles. Y que queda mucho. Es el discurso de Zidane de la previa del partido contra el Huesca, y es el discurso de Zidane después de 15 partidos invictos entre Liga y Champions. Porque el equipo, con tal cantidad de adversidades, reclutando a chavales de la cantera, que han jugado a Chus, ha hecho un partidazo, por cierto, y luego han ido saliendo blancos, Arribas y compañía, pues el equipo ha competido. No ha sido brillante, evidentemente, pero ha competido con orgullo, con carácter, con casta. Lo que ha destacado el míster, que además ha dicho que defensivamente, por cierto, en la zona en la que había más baja, defensivamente el equipo ha estado muy bien, y se ha defendido con orgullo. Le ha faltado presencia y balón en ataque, pero bueno, esto podía pasar. No se ha perdido un partido que tenía mucho peligro, se debía haber ganado. De hecho, se debió ganar con el gol anulado injustamente a Mariano, pero yo creo que el balance que hace Zidane es de que esto no ha terminado, ni mucho menos cómo va a terminar. Si no terminó, insisto, y lo dijo él, cuando estaba el equipo a 12 puntos del líder, pues fíjate, ahora que está a 3, quedan menos jornadas, pero hay duelos directos, va a haber más fallos, él va a recuperar a más gente a partir del próximo miércoles, pero que hay otro partido el miércoles en Cádiz, y a mí me parece que sale con orgullo de sus jugadores, de su plantilla en general, y de lo que es la institución, con la ayuda de la cantera, de todo lo que han dado hoy estos chavales. Al final hemos dicho estas semanas, para el equipo, este tipo de adversidades y circunstancias, sobre todo las bajas, une, ¿no? Ante la dificultad, lo decía Móvil también hace poco, en la previa de Champions, ante la dificultad se une el equipo. Sí, ha crecido, se crece el equipo, es muy complicado lo que está haciendo esta temporada el equipo de Zidane, ha pasado a las semifinales de Champions, eliminando a Liverpool, ha ganado el Clásico, hoy con un montón de bajas ha puntuado, es verdad que queríamos los tres puntos, pero las circunstancias a veces no te lo permiten, y aún así el equipo ha respondido, con canteranos, con jugadores que físicamente llevan una trayectoria en el último mes dura, y aún así el equipo compite, es verdad que en la segunda mitad ha faltado fuerza arriba, frescura, pero es que si echas un ojo a los jugadores físicamente más portentosos del equipo, Valverde, Mendy, Sergio Ramos, Varane, Nacho, son los que están fuera, Carvajal, entonces hay que darle muchísimo mérito al Real Madrid, y ante un rival que se jugaba muchísimo y que te lleva al límite físicamente, como es el Getafe, yo creo que ha respondido bien el equipo, un punto, bueno, pues queríamos los tres, por supuesto, pero no pierdes, sigues invicto. Por ejemplo, Courtois, Militao y Chus han sido portentosos, pero el partido hoy de Modric, haciendo de Casemiro y a la vez de Modric, intentando sacar el balón desde atrás, jugando por delante de la defensa, hasta que ha sido blanco, y después con presencia en ataque, sobre todo en la primera parte, el partido de Modric es para hacerle un monumento, no ha sido el más brillante partido de Modric, pero por todo lo que ha tratado de hacer y por todo lo que ha generado, y por haber hecho de todo. Insisto, es difícil hacer el análisis separado con el asunto del fuera del juego, que no era de Mariano. Bueno, a la vuelta volvemos a ver la imagen, seguimos comentando el partido del Real Madrid frente al Getafe, y escuchamos a más protagonistas aquí en Real Madrid Televisión.